¿Qué pasa gente? Pues nada, tenemos un nuevo vídeo para el canal, como veis en el título vamos a hablar sobre el nuevo entrenador del Real Sporting de Ajejón que como todos sabréis pues esta misma mañana pues desde Tiburón al Pito Velardo que bueno, ya di mi opinión en el anterior vídeo que he visto en el canal hoy y bueno, no estoy mucho de acuerdo con la decisión, perdón pero bueno, que al final hay que respetar la decisión que ha tomado el club que no estoy de acuerdo, pero que bueno supongo que un cambio de nuevo entrenador y de estilo pues a lo mejor puede llegar a ser bueno para el equipo pero bueno, la verdad que ya según el comercio y también redes y periódicos deportivos asturianos pues le están llevando la palabra de que el nuevo entrenador va a ser Miguel Ángel Ramírez que Miguel Ángel Ramírez es la primera persona que os puede llegar a venir es el actual presidente de Las Palmas, pero no es el caso así que es muy igual y es un entrenador de 38 años que bueno, vino entrenando al Charlotte este equipo nuevo que hubo en la MLS entrenó internacional en Brasil luego entrenó en Independiente de Medellín, que es un equipo de Ecuador de Medellín no, de Independiente, no me doy cuenta ahora mismo no es de Medellín, perdón, Independiente fue donde se formó un jugador que yo justo traje un vídeo sobre él y luego también estuvo en las categorías juveniles del Alapés y de Las Palmas que bueno, la verdad que tiene muy poca experiencia, lleva dos años y pico como entrenador y bueno, es de la confianza máxima de la actual directiva y de la presidencia la verdad que no me convence mucho, tiene poca experiencia, en España no sé pero bueno, sí que bueno, puedes partir de la ventaja, a lo mejor que tiene ventaja a lo mejor en tratar con jugadores jóvenes y que a lo mejor por esa parte y al haber entrenado en fútbol básico, a lo mejor por ahí, por esa parte pues sigue apostando por la cantera, que es lo que debería de hacer y bueno, esperemos que tenga las ideas claras que le dejen trabajar y que haga lo que él quiera de verdad y bueno, a ver qué pasa y hasta aquí el vídeo, espero que os guste y like ¡Chao!